hola bienvenidos nuevamente a mi canal para estampar voy a estar utilizando este esmalte de funky fingers el blanco y el negro y entonces ya como base tengo este precioso precioso esmalte que lo conseguí en el dollar tree me costó solamente un dólar y este se llama smolder mi estampador pequeñito de aliexpress y hoy por primera vez voy a estar utilizando esto en vez de usar mis tarjetitas que esto lo me llegó con una de las órdenes que pedí de amazon y voy a ver si funciona es de plástico y creo que va a funcionar bien y esta es la plaquita que voy a usar la de creative shop la número 22 que tiene unas imágenes preciosas este se ve precios estampé la misma imagen sobre todas mis uñas en diferentes partes y así es como ha quedado la manicura originalmente mi intención fue estampar blanco y negro como éste lo hice en este dedo pero luego que vi lo bello que se ve solamente con negro decidí hacerlo de esta manera y me gusta cómo ha quedado ahora voy a aplicar este esmalte de terminado mate de la marca en nubar a ver cómo se ve le agregué un bordecito negro a la puntita de las uñas y me gusta siempre hacer esto lo hago en muchas de las manicuras que hago le da un toque final que me gusta bastante ya el esmalte mate se ha secado completamente y así es como terminamos con la manicura espero que la hayan disfrutado si tienen alguna pregunta o comentario por favor déjenla abajo gracias por visitar mi canal y si deseas puedes suscribirte gracias y que tengas un feliz día bye